El arroz Goya llega de Estados Unidos del estado de Arkansas con calidad US No. 1. USDA exige menos de un 4% de granos partidos para hacer un arroz US No. 1. Con el arroz Goya excedemos al tener 2% menos de granos partidos. El arroz Goya grano mediano se empaca en Puerto Rico, Molinos Premium Rice localizado en Guaynabo, Puerto Rico. Es una empacadora de la más alta calidad. Esta empacadora tiene equipo con lo último en tecnología con 7 niveles de maquinaria. Se recibe a granel y se almacena en silos. Tiene el mejor sistema de aspiración o succión para quitar cualquier polvo o partícula ajena al producto. Tiene una selección electrónica que quita todos los granos partidos y los que no cumplan con el color requerido. Se le da un pulido para limpiar y brillar el grano. Se empaca automáticamente por un sistema robotizado. El arroz Goya se empaca en unidades de 10 bolsas de 3 libras en papel shrink film transparente. Todo este proceso se ha logrado con una gran inversión en maquinaria y equipo. Si es Goya, tiene que ser bueno.